Música Por última vez te digo, ya no me andes con espalda Nomás un favor te pido, ya no me andes con tu mando No me gustas para mí, no te vayas alegrando Porque me echaste tus ojos como que estés enojada Si sabes que tú se enojas, a mí no me importa nada Hoy yo lo siento por ti, y es que estás enamorada Música Cuando paso por tu casa piensas que yo vengo a verte No te quedas con las ganas, tengo a ver a nadie al frente No me culparás a mí, culparás tu mala suerte Pero si después de todo quieres que yo me contente Tendrás que quererme mucho, mucho más que la del frente Y así me dejan pasar un momento solamente Música Por última vez te digo, ya no me andes con espalda Nomás un favor te pido, ya no me andes con tu mando No me gustas para mí, no te vayas alegrando Porque me echaste tus ojos como que estés enojada Si sabes que tú se enojas, a mí no me importa nada Hoy yo lo siento por ti, y es que estás enamorada Que a lo mágico Ay, chiquitita, chiquitita Se rompió el puente, se rompió Se rompió Música Cuando siempre quererte te abrazaba Y yo le cansé, no quisí, poné un calor Y en la tarde te enteréna Y en la noche muy morena Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no sé de dónde estaba Y todo y todo se acabó Porque el tiempo de mujeres Cuando doblemente quieres Siempre paga tu traición El puente roto lo llamo yo A tu cariño que se rasgó Y así dejaste mi corazón Hecho a pedazos con tu traición Luego vino el tiempo de agua Ya no sé de dónde estaba Y todo y todo se acabó Porque el tiempo de mujeres Cuando el hombre te detiene Siempre paga tu traición Música Ay, el puente está roto Partido y rajado Porque tú lo quisiste Música Música Mezclando con calidad y estilo Aquí llega la diferencia total en DJ Aquí llega Peter Peter Bueno DJ El DJ que habla con las manos Música Me casé con una chica mucho más joven que yo Música De carita muy bonita y de cuerpo encantador Música Música La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Música Y salimos muy contentos con la pisa del lugar Música Y puse sobre mi carro La pisa y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pisa y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor Señor La pisa La pisa Y yo le respondí Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando Música Te compro de Darwin Música La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando La pisa, la pisa Ahí de fecha en cuando Música Música Yo quiero una mariscada Y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla Porque allí se ve mejor Cuando voy a San Miguel Voy a la estrella del Tuco Allá me voy a comer Mariscada con tu suco Ay, 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 uy, 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 uy Dice que quiero una marescada, que quiero una marescada ¿Cómo lo gusta Marita? El Coco de Darwin La playa de la libertad, las lunas de camarindo Allá me voy a pegar, una fría de marisco En la playa majagual, la playa goza del sol Allá me voy a bañar, a bailar y a tomar ron Ay, 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 ay Yo quiero una marescada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Aquel domingo triste cuando murió mi madre Estaba yo ausente, muy lejos de mi hogar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Emprendí mi regreso muy triste y pensativo Pidiendo que hacia el cielo tuviera compasión De mí que ya era huérfano y también de mi madre Que de este mundo ingrato por siempre saltó De mí que ya era huérfano y también de mi madre Que de este mundo ingrato por siempre saltó Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Llorando sin consuelo al fin de un ataúd Era una caja negra y allá estaba mi madre Y sus ojos marchitos ya no radiaban luz Era una caja negra y sus ojos marchitos ya no radiaban luz Ahora existen la tumba allá en el campo santo Cuando llegué a mi casa encontré a mi casa La razón es más, yo no lo aplique tristeza Yo sé que tú me dejas mujer porque soy pobre Yo sé que tú me olvidas por pura vanidad Así son las mujeres, se burlan de los hombres Sabiéndose aunque pobre, valemos mucho más Así son las mujeres, se burlan de los hombres Sabiéndose aunque pobre, valemos mucho más Yo espero que algún día te encuentres amargada Y que el mundo se burle de tu padecer Que vivas en la vida por todo despreciada Para entonces reírme mujer de tu querer Que vivas en la vida por todo despreciada Para entonces reírme mujer de tu querer Música Y esto te lo dice con todo el cariño Yo espero que algún día te encuentres amargada Y que el mundo se burle de tu padecer Que vivas en la vida por todo despreciada Para entonces reírme mujer de tu querer Que vivas en la vida por todo despreciada Para entonces reírme mujer de tu querer Música Música